La gente anda diciendo que matas medio puchero Mierdo Norman Uribe, usted dice que soy cangrejo Cuando reviso su pulto siempre trae maquillaje Porque me visto de hembra cuando salgo en el teatro Es puchero, re puchero, tremendo canjalás Es puchero, re puchero, eres tremendo puñal Es puchero, re puchero, mejor vamos a cenar Septiembre, mes de la patria, Telemar, reflejando tus emociones